Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Canta la venia bendita del poderoso divino Canta la venia bendita delono Y me penso en la gloria de esta mujer Faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para...